hola chiquillos cómo están espero que se encuentren todos muy bien les cuento que esta es la tercera clase que vemos que vamos a tener recuerdan que ya les envié varias actividades la clase anterior tenía que ver con conocer las partes del cuerpo ahora que ya las conocen bien vamos a trabajar moviendo todas las partes de nuestro cuerpo ahora los invito a trabajar vamos Ya niños, como hemos finalizado estas actividades de imitar animalitos ya sabemos que podemos mover todo nuestro cuerpo en estas actividades los espero con sus videos que me los envíen al correo y a mi Instagram un gran abrazo y un beso los quiero un montón Gracias por ver el video